Hola, feliz mañana, bienvenidos una vez más a este espacio de información de la Alcaldía de Pasto, Así va la Gran Capital, para contarles como cada semana acerca del quehacer, del trabajo y de todas las gestiones que adelanta la Administración Municipal en cabeza del alcalde Germán Chamorro de la Rosa. Ya a esta hora de la mañana, iniciamos con nuestro primer invitado, él es el subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos, Jimmy Mosquera. Subsecretario, bienvenido. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación para enterar a toda la ciudadanía del trabajo que estamos haciendo desde la Alcaldía Municipal de Pasto. Muy bien, esta semana concluye justamente la conmemoración de la Semana por la Paz y algunas de las actividades que desarrolló la Alcaldía fue la quinta versión del Día del Perdón y la Reconciliación. Hagamos brevemente un balance de las actividades que se realizaron en el marco de este día. Bueno, la Alcaldía Municipal de Pasto, comprometido con todos los actores que envuelven el tema del conflicto armado, las víctimas y también la resocialización y la reintegración de aquellas personas que han estado inmersas en los grupos alzados en armas, ha querido conmemorar varios días en la Semana por la Paz. Primero, pues, tuvimos el día miércoles 9 de septiembre unos foros interesantes, los cuales los desarrollamos en primera parte con el Ministerio del Interior. Tuvimos la participación del Viceministro para la Participación de Derechos Humanos, el doctor Carlos Alberto Baena, el cual, pues, nos expresó el compromiso que tiene el Ministerio con las entidades territoriales en ese trabajo por las víctimas y por también los líderes sociales. Posteriormente, pues, tuvimos la participación de ARN, con ellos la Alcaldía Municipal de Pasto tiene un convenio interadministrativo para ayudar a la resocialización y reintegración de las personas que han pertenecido a las FARC. Y ellos, pues, nos expresaron mediante este conversatorio toda la capacidad y todo el desarrollo que están haciendo con los reinsertados y reincorporados, pero también tuvimos la participación de algunas personas que ya se están reinsertando y reincorporando en nuestro municipio. Posteriormente, pues, en esta semana hemos tenido también eventos con gobernación de Nariño, en los cuales hemos resaltado el compromiso que tiene el municipio y el departamento en temas de paz. Y, finalmente, el día 14 de septiembre tuvimos el cierre, unos importantes invitados. En horas de la mañana tuvimos a Jesús Abad Colorado, el cual se ha caracterizado por ser una persona muy sensible con temas del conflicto armado y el cual, pues, ha registrado en su trabajo fílmico y fotográfico todas las experiencias negativas y positivas en medio del conflicto armado. Finalmente, pues, en horas de la tarde tuvimos el conversatorio principal, el cual fue liderado por Humberto de la Calle, el negociador del Acuerdo de Paz, y la doctora Sandra Borda, la cual, pues, una académica reconocida en los temas de paz. Entonces, creemos que la alcaldía municipal de Pasto, con estos eventos, se ha comprometido con las víctimas y con todos los actores del conflicto armado. Y, especialmente, pues, hemos invitado a la mesa de víctimas, la cual estuvo participando en todos estos eventos y hemos resaltado el trabajo social de sus líderes en el municipio. A propósito de víctimas, a propósito de los procesos de reinserción y reincorporación, ¿cuáles son las apuestas de esta administración dentro de su plan de desarrollo de cara a seguir avanzando en esos procesos de la búsqueda de la paz y la reconciliación? Bueno, hemos logrado un plan de desarrollo fuerte en el tema de atención a víctimas, en el tema de atención a aquellas personas que se quieren reincorporar y nuevamente estar en la parte social de nuestra comunidad. Sin embargo, pues, la apuesta de la alcaldía municipal de Pasto es empezar a generar los temas productivos y ese ha sido el principal fin del convenio que se ha firmado con ARN. También, pues, por medio de nuestro plan de desarrollo pudimos unificar a todas nuestras secretarías para la atención a víctimas y poder lograr unos rubros adicionales y presupuestales que teníamos en las anteriores vigencias. Entonces, comprometidos con las víctimas, seguiremos trabajando y proyectándonos para que ellos puedan surtir todos los procesos que han llevado durante su vida. Sobre todo que esta conmemoración del Día del Perdón y la Reconciliación y la Semana por la Paz pues llegaron en un momento difícil para el país de unas expresiones y manifestaciones de violenta pues que son latentes en diferentes escenarios y por eso el compromiso que ha reiterado la Administración Municipal en cabeza del alcalde Germán Chamorro de la Rosa que justamente es avanzar en esas alternativas y en esos mecanismos que permitan alcanzar esa paz, esa reconciliación de una manera estable e incluyente. Sí, nosotros entendemos que muchas personas están en desacuerdo con políticas que se están tomando a nivel nacional y como nos lo ha reiterado nuestro alcalde nosotros somos respetuosos de aquellas protestas sociales obviamente sin que se salgan del marco normativo y tampoco que generen violencia pero la Administración Municipal está garantizando este tipo de marchas y por eso hemos visto que en la Ciudad de Pasto ha sido un poco menos gravoso que en otras experiencias que han tenido en otros municipios. ¿Cómo se va a trabajar en los temas de verdad, de justicia, de reparación, de garantías, de no repetición y sobre todo en esos temas que mencionábamos anteriormente, subsecretario de facilitar oportunidades de empleo, vivienda, bienestar, formación para el trabajo tanto con las víctimas del conflicto como obviamente con la población excombatiente? Bueno, en este momento ya una vez organizado el plan de desarrollo y también salimos de un proceso de planeación y del plan de acción territorial el cual pues tiene que ser aprobado por la Mesa de Víctimas vamos a empezar a trabajar para cumplir esas metas que nos hemos propuesto desde la Administración Municipal lo primero que logramos hacer es unificar a todas las secretarías para la atención en víctimas aproximadamente descubrimos que teníamos cerca de 8 mil millones destinados para las víctimas y lo cual pues nos va a dar unos puntajes interesantes en las próximas evaluaciones a nivel nacional pero también queremos unificar a la Secretaría de Desarrollo Económico para empezar a generar esas oportunidades que necesitan aquellas personas que son víctimas del conflicto armado y también a los reinsertados y reincorporados porque no podemos esperar que estas personas vuelvan a la vida social sin generarles oportunidades y ese es el principal motivo de nuestro plan de desarrollo y de nuestro plan de acción territorial a nivel municipal Muchas gracias Subsecretario de Convivencia y Derechos Humanos Jimmy Mosquera por atender esta invitación de Pasto a la Gran Capital Un gusto, muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias!